Buenas noches amigos aquí en la 89S10 que le vamos a cambiar la agarradera de la puerta porque pues no abre bien si ven, le jalo, si ven, entonces esta quebrada de aquí, de este lado izquierdo si ven ahí entonces se lo vamos a cambiar, solamente si le tengo aquí un poco de este lado y dejarlo como parejo se abre pero, ahí esta, si ven, pero si le jalo como normal, no, porque esta como quebrada de por ahí abajo entonces aquí tengo una que me traje del yoncation, del yonke, va a estar muy fácil, bueno no tan fácil pero ahora se lo vamos a cambiar, sale, vamos a ocupar un dado 716 o un número 11 vamos a ocupar uno de cruz y pienso que va a ser todo, de ahí en más vamos a quitar todo, asegúrense que su ventana esté arriba porque si está abajo les va a estorbar el vidrio, sale, entonces vamos a abrir la puerta y bueno, esta agarradera ahí ya se la quite por ahí tengo un video de como se quitan, normalmente en una garra por aquí y le están jalando para arriba y para abajo y lo que va a pasar cuando hacen eso va a agarrar la punta de este, del segurito y lo va a jalar y una vez que sale eso, pues ya, sale, jálenle, ahí tengo el video de todos modos en mi canal, sale entonces de aquí vamos a quitar estos dos tornillos, uno, dos y de ahí en más son puros remaches y simón, ok, entonces vamos a empezar a hacer eso entonces vamos a seguirle, vamos a agarrar el de cruz vamos a quitar estos dos tornillos los quitamos se van a venir con esta agarradera vamos a poner aquí para que no se nos pierdan y entonces de aquí van a ser puras por remaches, sale entonces vamos a agarrar de abajo ahí está entonces de aquí le vamos a agarrar nada más para arriba ahí está entonces ahí salió aquí nos falta otro ahí está hay unos remaches que se vienen que se quedan pegados como ven aquí uno dos tres tres se quedaron pegados entonces pues nada más los vamos a tener que sacar para que queden como esos porque cuando pongamos el panel vamos a tener que atinarle si ven entonces eso vamos a hacer pero vamos al grano aquí ya tengo la está esto quitado no sé si alcancen a ver pero ahí adentro parece son estos hoyos adentro van a estar ahí por ahí se ve si ven aquí están dos torquitas que van a ser como les digo 716 716 o número 11 entonces vamos a ocupar una extensión con el dado y lo que va a pasar es que vamos a quitar esas dos tuercas le vamos a poner la mano aquí vamos a meter por aquí se ven no ocupa mucho estas tuercas no son de metal ni nada son puro aluminio está bien livianito bien chafa entonces con mucho cuidado igual que no se les pierda entonces aquí con la mano adentro y con esta aquí están las torquitas si ven entonces vamos a poner aquí de ahí ya quitamos lo único que nos falta desatorar es el como el el alambre este el chicote que va ensamblado en la agarradera y para eso voy a agarrar la la que le voy a poner esta entonces como va a estar como va a estar creo que va a estar así va a estar va a estar así entonces este va a estar enganchado va a estar enganchado el alambrito ahí metido y esto va a estar atorado ok ahorita lo que yo voy a hacer lo voy a meter a un desarmador y este lo voy a empujar este lo voy a empujar para atrás ok ahorita voy a ver si les puedo enseñar con un desarmador plano se puede vamos a ver con este pequeño se va a poder yo creo que si si no ahorita agarro uno más grande entonces creo que si les voy a poder enseñar entonces ahí ya está arriba si ven el 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 alambrito y ese digo el plastiquito ese blanco que está ahí adentro ahí está a ver por aquí no se ve no por aquí no van a caer oh ahí está adentro si ven ahí está ese entonces ese lo voy a jalar y lo voy a desamblar del del alambrito ahorita no es que no puedo dejar el teléfono me lo tengo que poner en la frente y pues tengo que acomodar para poder usar las dos manos carnales porque si no no se puede tan tan fácil ok entonces vamos a meter la mano por aquí no necesito ver bien voy a meter una lámpara vamos a ver si estamos hacia el paro que no alcanzo a ver ahí creo que ya me hizo el paro un poco ahorita lo único que necesito es desensamblar tiene que ser para acá a lo mejor no ven pero te les voy a enseñar cuál va a ser el show ahí está ya las ensamble ahí está aquí ya se me movió se me movió la lámpara a ver no sé si quiero enseñarles bien ahí está si ven ahí está ya lo desensamble del alambre entonces ya de ahí nomás lo voy a sacar lo voy a sacar para afuera ahí está ahí se desensambló si ven entonces que no se les caiga mucho ese alambrito entonces ya tiene que salir la agarradera para aquel lado supuestamente aquí entonces de aquí ya tiene que salir salió una salió otra y aquí está así mero si ven así como viene la vamos a meter y esto es lo que pasó aquí vean se quebró este de este lado bueno este de aquí está bien pero el que se quebró fue este de este lado porque aquí están creo que no le estaba enseñando esta va a meter aquí ahí mero y de este lado de este lado debe de tener un piquito también que igual se mete aquí ahí y se mete de aquel lado y esto es lo que palanquea pero como este se quebró pues se salía si ven entonces esta pieza es la que se me quebró se me quebró entonces ahora vamos a agarrar la la otra quien sabe donde la dejé acá está y la vamos a meter de igual manera aquí está vamos a quitarle sus estos aluminios que tiene que parecen tuercas entonces así venía vean aquí está si ven esta es la que está buena aquí ahí está entonces tiene todo bien ok entonces lo vamos a meter de igual manera aquí está si ven de igual manera le vamos a meter esto aquí y aquí las dos puntas pero ya que estoy aquí a la mano le doy una talladita ok entonces ya de aquí vamos a meter ahí meter las dos puntas oh tenemos que estas cositas y vamos a meterlos que esta pues como no es tuerca nada más se va a ensamblar muy poco lo que voy a hacer lo voy a ensamblar con la pura mano o primero el alambrito a ver donde está aquí está el wey entonces como va a ser esta esta vaina dijo que no sé si alcancen a ver ustedes pero voy a tratar de que vean entonces esta vaina tiene que hacer así para arriba vamos a meterlo aquí metemos ahí está ya entró ahora vamos a bajar este segurito bajamos el segurito ahí está ahí está ya entró ya entró entonces quiere decir que ahora sí le voy a poner sus cosas estas que parecen tuercas que no son tuercas aquí como que agarre poquito y ya no ya se fue para allá a ver vamos a ver vamos a meter esta para acá ahí está ahí está ya le puse una ahora le ponemos la otra bueno a ver que sí entonces ahora lo que voy a hacer es la voy a detener y le voy a dar un poquito a detener de acá vamos a ver ok vamos a ver cómo está creo que así tiene que quedar ahí mero vamos a ver cómo está la otra porque no la vayamos a calabaciar está un poquito abierta si ven entonces no hay pedo vamos para acá ponemos ahí más o menos derechona y vamos a apretar vamos a ver ahí esta creo que si a ver vamos a ver a ver si no si no ya valió chetos ya vamos ojo así era la vaina ahí esta si ven con una mano bonito listo ahí quedo de aquí pues es poner el panel y como les dije hay que quitar esos remaches para eso tengo una una vaina para quitarlos aquí esta y pues ya de aquí nada más vamos a poner el panel para atrás vamos a ponerles para bajar el vidrio recuerden asegúrense que que el vidrio esté bien arriba así que van a cambiar eso que si no van a batallar compas feo entonces aquí nos falta esta aquí tienen como una vueltita y nada más la meten esa y le dan vuelta y se atora entonces quiten ahí está quiten de a una y la van poniendo entonces la ponen ahí y le dan vuelta y se atora siguen las medias vean este ya se quebró ya bailo bueno lo voy a dejar a ver si alcanza a ver no ya no ahora aquí tenemos otro que se quedó creo que ese era el único ya el de a media se me quebró está bien ahí está no sé si tengo otro simón aquí está uno no pero no es aquí hay modo aquí hay modo como no hace el mismo lo que voy a hacer guachen lo que le voy a hacer por si se les quebra y no tienen uno voy a enseñar lo que yo hice no le vamos a echar un pedazo aquí guachenle echamos un pedazo ahí está si ven ahí entró y pues bueno ya nos hace el paro entonces ahora lo que vamos a hacer ahora si viene lo bueno vamos a empezar a poner el panel para empezar vamos a combinar este de arriba que es el primero lo metemos vamos a meter primero a la orilla vamos a meter este arriba bien 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 metido y ya pues a veces a veces paro los videos en cuanto hago lo que iba a hacer pero también en esto se batalla a veces uno por decir cambian la agarradera esa y después batallan para poner el panel entonces vamos a hacer el video completo ahí está ahí ya trono aquí falta poquito para que machee esto de aquí de aquí nos vamos a ir con las orillas aquí van a sentir los topes aquí está aquí está un tope entonces no sé si ven pero ya vamos a plantearle un poquito más abajo ahí está aquí nos vamos al otro aquí está el otro metemos aquí está el otro aquí nos acostamos para alcanzar a ver que nos hace falta y vemos que este de arriba se dobló entonces lo acomodamos no sé si están viendo pero aquí estoy haciendo eso y así se batalla no nomás esto y mero no yo me este de aquí se cayó el canijo pero bueno aquí creo que nos hace falta un poquito aquí no entró bien este es el que nos está haciendo batallar vamos a sacar otra vez ya se quebró si ven miren nada más para que vean para que vean que este video así lo voy a dejar largo para que vean como se batalla a veces con cualquier cosa entonces a veces el jalecito pequeño se complica y así es la vaina es aquí lo que me falló es que esto no lo metí bien ahí en su lugar si ven que es lo que me está fallando lo que me está fallando es que no estoy metiendo esto adentro a ver desde aquí desde aquí aquí se me dobló creo que ahí se entor ahí se entor así así esto lo acomodamos ya verá vamos a ver si nos combina ahora sí ahí era ahí era la machaca es que no lo había metido bien aquí aquí esta esquina la había metido bien no me centraba bien entonces ahora como ya los centré ya me estoy batallando ya nomás de aquí centrar estos estos chiquilines este de aquí que como ya la acomodé ya va a ser más fácil vamos que no alcanzo a ver hasta arriba monta ahí está ahí mero ahí está golpe otro golpe y ya quedó ahí está ya nomás la agarradera como les digo aquí está la agarradera con una garra la jalan y sale de ahí yo le voy a poner un un pin nuevo porque se lo doblé un poco entonces no se lo quito ahí está que ya está un poco abierto entonces aquí tengo uno creo un poco abierto y vamos a acomodar aquí, que tiene unas entraditas vamos a ver si ensambla ahora sí va a ver ahí está ahí está, vean, ahora si ya ensambló ahí está, ya no le doy más ahí quedó y ya, lo último es lo más fácil ponerla, recargar los hombros aquí centrarlo bien para que nos coincidan, ahí mero ahora vamos a entrar a la direction no tan apretado para que no rompa la garra esta es 89 todo tiene la original está muy chingón entonces ya, ahí quedó como tenía la agarradera vean pum, con una mano pum, con una mano y ahí quedó listo se quedó compas como siempre esperando les cierro el video si les cierro el video denle me gusta suscríbanse síganme en facebook como el compa George ahí les comento ahí les dejo el link abajo y les comento si me mandan mensaje en facebook más rápido y contesto ahí me pueden mandar videos o fotos de lo que están haciendo si les puedo ayudar entonces ahí quedó como cambiar la agarradera de la puerta de la Chevy 89 S10 sale estamos a la orden y hasta la próxima saludos